¡Uy! ¡Está el columpio! ¡Corcho! 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 Corcho, bájate del columpio, corre. ¡A jugar! ¿Y quieres jugar la lora contigo? ¡Venga! ¡No vas a jugar con la lora! ¡Qué muy rica! ¡Es cuando es pequeñita! ¡Acuerda del huevito! No me acuerdo del huevito, lora. Yo no te vi nada salir del huevito. ¿Tú te acuerdas de cuando saliste del huevito? ¡Qué poco! ¡Quiero contigo ya, toma! ¿Decidaste eso nada más nacer? ¡Corre mi columpio!